Buenas, aquí en el campamento del altiplano, esta es la trinchera o la llave en la que va a anclarse el embalse donde vamos a tener previsión de agua para los próximos años y estamos aquí en la parte día 1 de los movimientos de tierra en el campamento del altiplano y bueno pues aquí están varias máquinas trabajando, esta es una giratoria y tenemos a una bulldozer también trabajando y moviendo un montón de materia orgánica que vamos a utilizar en bancos de cultivo en el futuro cuando estén los campos allí todos puestos en contorno vamos a colocar todas estas terrazas con esta materia orgánica sacada de los esmerales y con todo el respeto y el cuidado de la tierra vamos a ir explicando poco a poco por fases que estamos haciendo en este gran movimiento de tierras para captar el agua de lluvia, restaurar el ciclo hídrico del altiplano, tener esos elementos, promover la fertilidad y sobre todo montar un campamento para poder investigar y aplicar la restauración en este ambiente que estáis viendo tan bonito, tan bonito pero tan degradado entre Murcia, Almería y Granada hasta la vista chao 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 chao